Llamadas y mensajes interceptados, activación remota de la cámara y el micrófono, extracción de imágenes y datos. Así opera el programa Pegasus, lo que para muchos usuarios privados de teléfonos inteligentes suena a paranoia o mera ciencia ficción, para los periodistas salvadoreños es realidad desde hace tiempo. Entre las decenas de comunicadores y activistas que han sido objeto de espionaje, 22 reporteros del periódico digital El Faro fueron vigilados así durante el último año y medio. Carlos Martínez lo liga a una de sus investigaciones de mayor perfil. Durante todo el proceso de investigación de los reportajes en los que ofrecimos pruebas de que el gobierno del presidente Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 y con las dos facciones del barrio 18, durante todo ese proceso, el programa Pegasus estuvo espiando mi teléfono. La investigación determinó que el espionaje se realizó desde El Salvador. Aunque el fabricante israelí afirma que solo le vende el software a agencias gubernamentales extranjeras para combatir al crimen y el terrorismo, el gobierno salvadoreño niega haberlo adquirido. Para estos periodistas, una incómoda sensación de estar en la mira de un vigilante sin rostro. 269 días con acceso pleno a mi teléfono, al micrófono del teléfono, a la cámara y con acceso pleno a mis llamadas, contactos, mensajes, imágenes, documentos. Esto no deja de ser, no deja de asustar un poco la verdad y además es difícil de procesar saber que has tenido a un extraño metido en tu casa, en tu intimidad durante ese montón de tiempo. Este espionaje intenso y obsesivo, como lo han descrito las organizaciones que han estado detrás, es algo que nos debe llevar a pensar que las personas que están haciendo esto realmente no nos quieren dar ni una posibilidad de poder vivir nuestra vida sin que ellos estén al tanto de lo que estamos haciendo. Washington, que mantiene una tensa relación con el gobierno salvadoreño, ha pedido una investigación a fondo del caso, pues teme que se trate de un intento por acallar las voces críticas. Mientras esto no suceda, no se sabrá quién observa desde la sombra el trabajo y la intimidad de estos reporteros.